ocho minutos, gracias por estar junto a nosotros, continuamos en su noticiero La Ventana, ya para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del día, ella es Yesenia Aguamaní, asambleísta por Pichincha, por la izquierda democrática, y lo primero que queremos preguntarle, a propósito de que supimos en los días anteriores, horas casi, ¿no? de que la bancada había decidido separarlos, o tomar distancia de ustedes, junto a Marlon Cadena y otro asambleísta, ¿cuál es la condición exacta, tu condición exacta de Yesenia todavía de la izquierda democrática, o no? Bienvenida a Radio Ercayo. Buenos días, Santi, Edison, un gusto estar aquí, bueno, hemos tenido entrevistas de manera virtual, así que ahora que ya... Ya conoces el estudio ahora. Sí, 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 un gusto para mí poder compartir con ustedes y por supuesto con toda la audiencia que se une este espacio. A ver, la resolución de, la supuesta resolución del Consejo Ejecutivo Nacional, es una resolución perversa, que lo que busca es imponer, busca amenazar a los legisladores, que no somos alzamanos, que no... que tenemos en este caso el derecho de tener esa libertad de decidir, de analizar, de debatir a la interna, como lo hemos hecho siempre en la bancada legislativa. Yo soy de izquierda democrática, soy de la bancada izquierda democrática, esta resolución no tiene ningún efecto, porque el Consejo Ejecutivo Nacional lo único que puede hacer es recomendar, en el estatuto, en ninguna parte está, que puede imponer, puede amenazar los legisladores a hacer lo que el Consejo Ejecutivo, pues, disponga o acate, como han dicho algunas autoridades que dicen, aquí no se acató. Nosotros no estamos para acatar Santiago, pero sí para analizar, debatir, tomar a consideración, pues, lo que se diga por parte del Consejo Ejecutivo Nacional, pero aquí hay un ánimo de continuar con la persecución, y eso es claro. Dentro de la bancada. Se ha puesto el pretexto de, no dentro de la bancada, en el partido. En el partido. Porque dentro de la bancada somos legisladores, somos diez legisladores que conformamos en este momento la bancada legislativa, con quienes analizamos, debatimos todos los temas a la interna, y tomamos una posición de los diferentes temas. El pretexto de ahora es el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura, que en su momento nosotros decidimos votar a favor, mientras que el Consejo Ejecutivo Nacional, confabulado por quienes buscaron mi destitución, asambleístas que ni siquiera son del partido, que continúan dividiendo al partido, que buscaron mi destitución, confabulan con la dirigencia y con algunos presidentes provinciales para buscar imponer. ¿Qué es lo que ellos hicieron en su momento? Comprometieron los votos de izquierda democrática para que nosotros, pues, votemos abstención. En su momento lo dijimos, nosotros y nuestra decisión fue votar a favor de la, del juicio político en contra del Consejo de la Judicatura. Hicieron un Consejo Ejecutivo Nacional de la misma manera, de manera arbitraria, porque ni siquiera escucharon a los asambleístas, ni siquiera conocen a los asambleístas. Nosotros al presidente encargado, Enrique Chávez, le dijimos en su momento, lo primero que se tiene que hacer es evitar la persecución, evitar la imposición y buscar el diálogo. ¿Cuándo vamos a dialogar? Porque al inicio nos quisieron incluso imponer que cinco legisladores que en su momento fueron separados de la bancada sean reintegrados de manera arbitraria, de la misma manera con imposiciones y eso se puso a disposición de la bancada legislativa. La bancada les dijo no un ratito. Aquí quienes decidimos, pues, somos los legisladores y si es que hay un proceso de reintegro, pues, eso se tendrá que analizar. No, dijimos, no vamos a dejar que nos impongan estas decisiones. No se aprobó, no tuvo los 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 el apoyo esta esta imposición. Luego vino el Consejo de la Judicatura. Tampoco nosotros dijimos, bueno, aquí no se va a buscar continuar imponiendo. Hicimos nuevamente un llamado al diálogo, se hizo caso omiso y después de eso vinieron ya el pretexto, el gran pretexto de la votación del Consejo de la Judicatura a cambiar el jefe de bloque o el coordinador, en este caso, perdón, de la bancada. Y dijimos, tampoco, porque aquí no existe ningún ninguna justificación para cambiar al coordinador de bancada. Incluso hablando con el asambleísta Marlon Cadena en su momento, cuando acudió al al Consejo Ejecutivo Nacional, no este, sino el anterior, le obligaron a renunciar, indicando que si no renunciaba, pues, nos iban a expulsar a todos los legisladores que votamos a favor del Consejo de la Judicatura. Asambleísta. Entonces, hay ese ánimo, justamente, de amenazar. Bienvenida a los estudios de Radio La Calle, asambleísta Yesenia Guamaní. De alguna manera, este, este breve repaso de lo que sucede a la interna de la izquierda democrática, da pábulo para pensar que esta tienda política, no de ahora, sino desde que Andrés Paez asumió la presidencia del partido, tuvo una muerte anunciada, por decirlo de alguna manera. Revivió de las cenizas, algunos miembros y militantes decidieron asumir la responsabilidad de darle nuevamente vida jurídica a la izquierda democrática, y entre apuros, brincos y saltos, lograron estar nuevamente en la papeleta electoral. Llegaron a la asamblea, a esta asamblea que fue posicionada el 14 de mayo de 2022 y el 15 de mayo que se nombraron autoridades, y en el que se conformaron bancadas entre esas. Una de las cinco bancadas era la izquierda democrática, con 18 asambleístas. Hoy, la bancada de izquierda democrática tiene 14, 10, ¿cuántos miembros? Eso una. Sigue siendo bancada izquierda democrática, y la decisión que fue publicada por parte de la presidencia de la izquierda democrática, hablan de que Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo y Yesenia Guamaní, por incumplir decisiones del Consejo Ejecutivo Nacional, como máximo órgano de decisión del partido, deciden separarlos. Además, también dicen que el presidente provincial de la izquierda democrática de Pichincha, el asambleísta Alejandro Jaramillo, inicie los procesos disciplinarios y legales pertinentes para ejecutar esta separación de estos tres asambleístas, militantes y miembros de la izquierda democrática. A la larga, en la izquierda democrática hay una pugna de poderes, están con el gobierno, están con la ciudadanía, están cumpliendo su plan de trabajo. ¿Cuál es la directriz ahora de la izquierda democrática? Y haciendo solo un paréntesis, esta semana me parece que el día lunes estuvo el expresidente Rodrigo Borja en la Asamblea Nacional. Ante todo esto, ¿cuál es la opinión del doctor Borja? Bueno, primero manifestar que el partido izquierda democrática, lamentablemente, bueno, y eso es evidente, toda la ciudadanía ha visto que existe una división, existe una crisis interna. Yo recuerdo que cuando le registraron al presidente actual, presidente encargado, hacían un llamado al diálogo, hacían un llamado a la unidad, pero eso se queda solamente en un discurso. Aquí existe una persecución, aquí existe un ánimo de revancha en contra de los legisladores, específicamente Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo y mi persona, porque si el pretexto es el Consejo de la Judicatura, fuimos siete legisladores que votamos de manera igual, de manera igualitaria en el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, pero ellos dicen que ha existido pues otras... Es decir, que siete asambleístas incumplieron una decisión partidista, es decir, ustedes fueron, no siguieron la disciplina partidista alrededor de este tema. Primero, que el Consejo Ejecutivo Nacional solo puede recomendar, aquí no puede imponer, nosotros analizamos y debatimos absolutamente todos los temas. Segundo, siete legisladores votamos a favor del juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, pero hay algunos asambleístas que les amenazaron diciendo que si es que no siguen cumpliendo las resoluciones del SEM, van a ser expulsados, van a ser sancionados y en este caso, a Marlon Cadena, a Rodrigo Fajardo y a mi persona, pues no nos llaman a amenazar así como a los otros asambleístas, sino más bien solamente nos sancionan y deciden salvar a los otros legisladores. Pero reitero aquí, Edison, esta resolución no tiene ningún efecto en la Asamblea Nacional. Ayer estuvimos justamente revisando la legalidad de lo actuado, artículo 120 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice específicamente que es exclusividad de los legisladores, las diferentes decisiones que se tomen, ya esto se pasará. O sea, ¿quién podría sacarlos de la bancada, digamos? La misma bancada, por votación, por eso yo les decía, ¿por qué tienen tanto miedo en poner este tema a votación interna? Porque saben específicamente que no tienen los votos, porque además somos 10 legisladores al momento que conformamos la bancada legislativa, cuando quisieron imponernos el cambio de coordinador, lo pusimos a consideración de los 10 legisladores y por votación, pues en este caso no se apoyó el cambio de coordinador. Nosotros dijimos, a Marlon Cadena no le hemos aceptado la renuncia que le obligaron a ponerla en el Consejo Ejecutivo Nacional, y vamos a ratificar el apoyo a Marlon Cadena y a Rodrigo Fajardo también, que fue suplente o subcoordinador elegido democráticamente. Las circunstancias de la interna de la bancada izquierda democrática son incómodas. Ustedes van a permanecer ahí independientemente de que les destituyan, los separen, o qué van a hacer, porque digo, izquierda democrática como bancada no está funcionando. Además, si hay dos o tres vertientes a la interna de la izquierda democrática, ¿es saludable seguir perteneciendo a una, a un partido donde las decisiones las están tomando en solitario en algunos casos? Bueno, sí lo hemos analizado también, hay algunas posibilidades que las iremos pues revisando en estos días, pero las primeras que incluiremos son aquí acciones legales, porque aquí incluso se está vulnerando los derechos que tenemos como legisladores, y eso lo iremos revisando a la interna también, porque reitero, este es un tema de la bancada como tal, y la bancada legislativa pues nos ha brindado también en este caso el apoyo correspondiente. Ayer hablábamos con algunos legisladores y vimos algunas acciones que vamos de manera conjunta a emprender. Incluso este tema ya está en la presidencia, la presidencia de la asamblea nacional que nos ha pedido, nos ha solicitado los documentos, nosotros hemos también, en este caso Marlon Cadena y Rodrigo Fajardo han enviado ya toda la documentación pertinente donde se justifica el número de legisladores que somos, quién fue elegido democráticamente, quién fue elegido democráticamente como coordinador, subcoordinador, y en este caso específico, artículo 120 de la ley orgánica de la función legislativa, exclusividad de los asambleístas, y ustedes, como ustedes saben también, cuando existe conflicto en la normativa, tiene que regir la de mayor jerarquía, en este caso lo que dice la constitución, artículo 425, que es la ley orgánica de la función legislativa. De acuerdo, asambleísta, gracias por aclarar un poco ese tema, es evidente que hay una fractura dentro de la izquierda democrática, habrá que ver cómo se soluciona, porque estamos a puertas de unas elecciones también, que seguramente podrían cruzar factura. Eso es otro problema. Sí, sí, pero seguramente estas fricciones hacia afuera se van a notar, ¿no? Es que las fricciones nacen desde la misma dirigencia, Santiago, cuando buscan poner candidatos, amigos de quienes están en la dirigencia, y desconocen a la militancia, la militancia en este momento, por supuesto que está enojada, está resentida, porque han desconocido totalmente a quienes han pasado años militando en el partido, y quienes incluso formaron parte de la refundación del partido. Hace un momento ustedes hablaban de la refundación, que le permitió justamente ahora tener 18, bueno, en su momento tener 18 legisladores, pero finalmente tener una representación en la Asamblea Nacional. Muchos de ellos, incluso la dirigencia actual, ha desconocido que en las elecciones para llegar a la Asamblea Nacional tuvimos un excelente candidato, como en este caso fue Javier Herbas, que aunque les moleste, tienen que reconocer que eso permitió también que la imagen, la representación de izquierda democrática se eleve y podamos y puedan en este caso la Asamblea Nacional tener 18 legisladores, conforme ha pasado el tiempo somos cada vez menos, pero somos los que defendemos la posición de trabajar bajo una agenda legislativa por los ciudadanos, más no por intereses personales, que eso es lamentablemente, Santiago, lo que está pasando actualmente. De acuerdo, asambleísta, era un apunte. Prevalece en izquierda democrática interés personal y no interés ciudadano. Bueno, acaba de mandarse un titular ahorita, ¿no? Me cuento, ha sido periodista, acaba de lanzarse un titular. Bueno, este, quiero preguntarle. Claro que sí. Quiero preguntarle sobre otras cosas que además que están en la agenda legislativa, el Consejo de Participación Ciudadana, cuatro miembros del Consejo van a juicio, ¿cuál va a ser su posición al respecto de este tema? El juicio será este día viernes y la ciudadanía nos pregunta, aquí estamos leyendo los comentarios, ¿cuál va a ser la posición particular de Yesenia Guamaní? No sé si de la bancada, respecto del juicio a los miembros del Consejo de Participación. Bueno, primero que el día de ayer nosotros ya votamos a favor, aquí una disposición nuevamente de la línea del partido que decían que no, que hay que abstenerse. Bueno, esa disposición a nosotros pues ya no la llegó, pero a otros compañeros sí, nosotros analizamos a la interna pues técnica legalmente, como siempre lo hemos hecho y la decisión fue votar en este caso a favor, a favor de el juicio político en contra de cuatro consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, porque consideramos que hay un posible incumplimiento de funciones, en este vamos a ser respetuosos como siempre del debido proceso, tendremos que escuchar a cada uno de los de los de las autoridades que van a juicio político, que en este caso son cuatro, ya está confirmado que esto lo trataremos entre viernes y sábado de esta misma semana, ya está convocado esto por parte de presidencia, nosotros hemos visto con preocupación que si existió una manipulación en las reglas, en la normativa del concurso de algunas autoridades, estamos hablando de defensor público, contralor, que fue incluso más evidente, es importante manifestar que aquí había, y ese es el fondo de todo esto, había un reglamento que fue aprobado y que de repente pues intentaron modificarlo, intentaron cambiarlo, sin embargo, bueno, esto ya daremos en este caso incluso el derecho a la defensa, vamos a escuchar las ponencias de quienes están en juicio político y posterior a ello tomaremos una decisión, que sea de la misma manera técnica y legalmente fundamentada. Asambleísta, se viene este juicio y se han dado algunos momentos circunstanciales, pero políticamente urgentes en la Asamblea Nacional, entre esos lo que sucedió en junio, a ver, primero lo que sucedió en noviembre del 2021 en torno a la ley, a la ley de inversiones, que a la larga después entró por el ministerio de la ley, ahí la izquierda democrática tomó una posición. Después viene lo de junio, en junio se activó el artículo 130 con la segunda causal para destituir al presidente Guillermo Lazo por grave crisis política y conmoción interna, ahí la izquierda democrática tomó otra posición. Se viene el juicio a los miembros del Consejo de la Judicatura y la izquierda democrática, toma otra posición. Hoy se viene el juicio contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ahora se habla de ahora sí respetar de alguna manera la disciplina partidaria. ¿Cómo entender la participación de la izquierda democrática en estos hechos políticamente urgentes que la ciudadanía hoy por hoy los reprocha, los demanda y a tal punto que ya no les dicen izquierda democrática sino derecha democrática? Bueno, respecto a lo del Consejo, a lo último que usted manifestó, Edison, del Consejo de Participación Ciudadana, no es justamente la línea partidista porque se ha manifestado aquí que la línea partidista va a ser que se abstengan en el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nosotros hemos analizado legal y técnicamente y nuestra votación el día de ayer fue a favor. Vamos a seguir el debido proceso que es escuchar a los a quienes van a juicio político, a los vocales y posterior a eso pues tomar una decisión. Ley de inversiones, en su momento nosotros hicimos observaciones que lamentablemente el último día cuando ya se tenía que votar el informe final fueron quitadas del informe, alrededor de 26 observaciones que lo hicimos en su momento, por eso nosotros tomamos la decisión de al final pues no apoyar este informe y lamentablemente como usted lo dijo Edison, esto entró por el Ministerio de la Ley. Artículo 130 respecto a la destitución, nosotros en su momento dijimos vamos a respetar la institucionalidad, no queremos apoyar que haya más crisis sino más bien que haya una estabilidad, defender en este caso la democracia y por eso nosotros decidimos no apoyar la destitución en este caso del presidente. Solo una acotación. Aquí hay que decirlo de manera frontal, le dimos esta oportunidad al gobierno para que despierte y pueda tomar acciones respecto a las prioridades del país, pero vemos con preocupación que lamentablemente eso no ha pasado, nosotros defendemos la institucionalidad, defendemos la democracia pero también exigimos al gobierno nacional a que despierte y tome acciones. Por tanto se arrepiente de esa decisión ahora asambleísta? Hay algunos legisladores que se arrepienten, lo he pensado, lo he analizado porque lamentablemente mientras nosotros seguimos procesos de fiscalización respecto a falta de medicina, respecto a la inseguridad, autoridades que tienen que responder, ni siquiera les interesa acudir a la Asamblea Nacional a responder porque lamentablemente al momento nosotros nos damos cuenta que y eso pasó en la comisión ocasional, el país no tiene una política pública en seguridad y en erradicar la violencia de género. Llamamos a las autoridades a que nos expliquen y no van. Aquí existe una falta de respeto, falta de voluntad política, no a la Asamblea Nacional, a los ciudadanos y eso lamentablemente ha hecho que nosotros volvamos, Santiago, a pensar en analizar. En esa misma línea. Exactamente, en esa misma línea ya que la ha hecho, no digamos arrepentirse, no ha usado la palabra, pero dudar respecto de la decisión que tomaron en junio, ¿no es cierto? Es decir, bueno, le dimos la oportunidad al presidente Guillermo Lazo, no ha cumplido con los, con lo que se necesita, con lo que necesita el país, vivimos una crisis económica, política, social, de seguridad terrible, ha pensado ya la bancada más, no sé, pues parte de los miembros de la izquierda democrática en invocar, en juntarse con otros asambleístas para invocar el 130, decir, bueno, el presidente no ha demostrado capacidad para poder gobernar, no le ha dado salidas a los problemas del país. ¿Vamos a la muerte cruzada? Mire, izquierda democrática le ha dado al gobierno actual dos posibilidades. Primero, de llegar en la segunda vuelta, de tener la votación, porque en su momento izquierda democrática pues también apoyó para que esto sea posible y pueda llegar y ser presidente. Segundo, cuando fue el tema de la destitución, nosotros no apoyamos porque defendemos la institucionalidad, la democracia, el debido proceso, y dijimos no. Pero, obviamente, con el pasar del tiempo, y hemos esto analizado a la interna con algunos compañeros legisladores, vemos, reitero, en esto Santiago, con preocupación de que lamentablemente el gobierno nacional no ha valorado estas oportunidades, porque no ha despertado y no ha topado los diferentes temas y las prioridades del país. Salud, seguridad, generación de empleo, educación, entre otras. Asambleísta, solo para, digamos, poner el dedo en las dagas sobre esto. Lo de junio es bastante criticable, analizable, y hay las posiciones de cada uno de los analistas, de los militantes de diferentes partidos y líderes, igual, de diferentes movimientos sociales. Usted dice, como dicen muchos de los asambleístas que votaron en contra de la destitución del presidente Guillermo Lazo, que defienden la institucionalidad. Ese mecanismo es constitucional, no se estaba yendo en contra de la institucionalidad. La el artículo ciento treinta está en la constitución y la segunda causal consta en la constitución, es decir, no se estaba rompiendo ningún orden constituido, porque siempre aducen que defienden la institucionalidad si la constitución plantea ese mecanismo de activación de la muerte cruzada como lo plantea en el ciento cuarenta y ocho que tiene la posibilidad del presidente yo le pregunto a usted, así vamos a solucionar los diversos problemas que tiene el país, los temas urgentes además, me refiero por ejemplo, si buscamos la destitución de una autoridad al día de mañana, se va a solucionar absolutamente todos los problemas. Pero son los mecanismos democráticos que constan en las leyes. De acuerdo, pero lo que tenemos también, Edison, aquí es que buscar de alguna manera soluciones. Yo hace un momento dije, hemos analizado, algunos asambleístas se han arrepentido, creo que dentro de los asambleístas puedo estar yo, porque lamentablemente vemos que el gobierno nacional y sus autoridades, lamentablemente pues no han respondido a las prioridades del país, ojalá el día de mañana despierten y vean que existe inseguridad en el país, no existe política pública en seguridad, no existe política pública para erradicar la violencia de género, entre muchas otras. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también de realizar procesos de fiscalización, que es justamente lo que vamos a hacer. Y usted hace un momento decía, Edison, la izquierda, ¿derechosa creo que lo dijo así? No, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, justamente nos escriben. Izquierda democrática no tiene derecha democrática. Izquierda democrática no es ni correyista, no es ni de gobierno, nosotros tenemos nuestra propia línea, por eso cuando usted me pregunta, artículo 130, ley de inversiones, consejo de la judicatura, ¿por qué hay diferentes posiciones? ¿Por qué Edison? Porque cada uno de los temas lo analizamos internamente y tomamos una postura, aquí no hay una definición de que por ser de una línea o nos hacemos a la otra, no, nosotros todos los temas lo analizamos, lo debatimos y tomamos una postura que sea técnica y legalmente fundamentada, así lo hicimos con la ley de inversiones, cuando en su momento pues no se tomaron en cuenta las observaciones, artículo 130 que nosotros no quisimos y en este caso no íbamos a apoyar más a que haya una inestabilidad, consejo de la judicatura, existía un incumplimiento de funciones, votamos a favor del juicio político, consejo de participación ciudadana y control social, vemos que hay causales, revisaremos las diferentes posiciones de quienes están enjuiciados en este proceso y tomaremos una postura, es decir, no existe una definición política, no hay un cálculo político para los diferentes temas, sino más bien analizarlo a la interna. Esperemos que las decisiones que de aquí en adelante tome la izquierda democrática sean apegados a derecho y sobre todo en beneficio de la ciudadanía y que mañana más tarde no tengan que arrepentirse nuevamente o hacer ese examen de conciencia política en torno a la votación de la coyuntura. Si para el día de mañana Edison volvemos a topar artículo 130 posible muerte cruzada, en este momento yo no le diría si vamos a apoyar o no, porque esto lo vamos a analizar internamente. Lo que sí le puedo decir con seguridad es que el gobierno nacional no está respondiendo a las necesidades que debe responder, por ejemplo, en el tema de seguridad. Hace una semana le dijimos al presidente lo que pasa en las tres provincias, no pasa solamente en las tres provincias presidente. Pasen absolutamente todo el país. Declare en emergencia la seguridad interna. Se ha hecho caso omiso, lamentable para los ciudadanos, pero nosotros continuaremos bajo nuestras competencias realizando las acciones en favor de la ciudadanía. Aquí la bancada izquierda democrática trabaja para los ciudadanos, no intereses personales como lamentablemente el partido pues está impulsando con incluso imposiciones y amenazas. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias por venir acá a los estudios de Radio La Calle, ya los conocen, vendrá más a menudo, por favor. Para la próxima traeré bizcochos, queso de hoja, como ustedes saben, yo soy cayambeña, orgullosamente, así que gracias Santiago, gracias Edison por el espacio y siempre la orden. Bueno, y la próxima, la próxima hágase socia de Radio La Calle también, que estamos en campaña de asociarnos. Sí, sí, de verdad. Con mucho gusto, voy a recordar mis tiempos cuando era periodista. Me acuerdo cuando éramos colegas ahí en. Sí, claro, tú estás en Ecuador TV, yo estaba en la Agencia Andes. Bueno, así es, así da la vuelta a esta vida. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, también por haber hacer este ejercicio de autocrítica, ojalá en efecto podamos tener soluciones desde la Asamblea Nacional a los problemas del país. Nos vamos a dar una vueltita por los deportes, Cristina. Gracias.